Lester Ray, dale mundarte, no dejes, que tu mente se hunda, mejor vete, busca una sandunga, esto sandungueo, esto chuqueteo, esto pa tu cuerpo, mata pensamientos feos, esto sandungueo, esto chuqueteo, esto pa tu cuerpo, mata pensamientos feos. Desahógate en tu cuarto, desahógate en la disco, retumba, retumba tu alma, tumba la cara larga. Desahógate en tu cuarto, desahógate en la disco, retumba tu alma, tumba la cara larga. Vamo' yi, vamo' yi, vamo' pa'l suelo, vamo' pa'l suelo, en la escuridad se ven las estrellas, completo, completo, mueve esa cadera, muévelo, bien lento, bien lento, to the floor, ese culo to the floor, ese culo to the floor. No importa el crítico, solo suelta tu dolor, a ti no te importa ni un carajo, no te importa mi opinión, ni un carajo. No dejes, que tu mente se hunda, mejor vete, busca una sandunga. Esto es sandungueo, esto es chuqueteo, esto es pa tu cuerpo, mata pensamientos feos. Esto es sandungueo, esto es chuqueteo, esto es pa tu cuerpo, mata pensamientos feos. Esto es sandungueo, esto es structuring el resto, aquest es cal keeping pequeñas. Esto es sandungueo, esto es que aunque es力o... Gracias.